¡Suscríbete! Lo llama a Viñaduzo. Viñaduzo, observen Viñaduzo que viene atrás de barba, mira. Viñaduzo lo llama... ¡Guarda árbitro! ¡No lo eché al de barba! ¡No lo eché guarda! ¡Y violento derechazo! Rojas para Viñaduzo. ¡Y violento derechazo de Maggiolini! ¡Qué puñete le pegó al viero de derecha! Observen el pibe que repartía pan. ¡Cuidado! ¡Cuidado! El conocido panadero del barrio. ¡Cuidado! La chica no lo vio y se lo llevó puesto. ¡Cuidado! ¡Mirá! ¡Había uno que tenía quincho! ¡Cuidado! ¡Me rodó la capelú! ¡Mirá! ¡Una joda del desodorante! ¡El chiquito! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡En el medio! ¡Oh! ¡El auto! ¡Cuidado! ¡Cuidado la naranja! ¡Mirá! ¡El que deshace la naranja! ¡Estaban filmando! ¡Mirá! ¡El que deshace la naranja! ¡Estaban filmando la salida de su casa! ¡Mirá! 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 Es el número 3. ¡La caída de Ricky Maravillo! En el programa de mirailigrán ¡El que viene ahora! Todavia lo están levantando mientras se ríe Sergio Dalma. Ricky... Y Verónica Calóguro. De Bardill Plata. No vi en la salud a un... Y el tipo le estaba tocando la gomeli a la chica. No vio que lo estaban filmando. De Cristina Chiroga de Banfield. El número dos. El bebito, mirá. Tenía que cortar la torta. Mirá el golón que va a armar. Cuidado, mi amor, con la torta. De Víctor Torrieli, de General Pinto. Ahí está. Ahí, se cuelga y mirá. Impresionante. Ahí está. Cuidado.